Si cantar es lo tuyo, entonces escucharte es lo nuestro. Trap, rock, pop, balada. Tú solo pon el sentimiento y la voz, y nosotros pondremos el escenario. Tienes plazo hasta el 10 de agosto para mostrarnos ese talento vocal que será recompensado con difusión y atractivos premios. Es el segundo festival Busca Talentos 2021 en Cántanos con tu Canto. Revisa las bases del concurso en chilemagazine.net. Nos apoya UCB TV, el primer canal de Chile.